Hola, buenas noches, soy Avi Guapo, de la tele. Bueno, pues alegría, oye, que no todo son malas noticias, han pasado cosas buenas últimamente, de la última que nos vimos. Ha habido un tío que ha superado la barrera del sonido. ¿Os acordáis cómo se llama? Pues eso es lo que nos importa, una mierda. ¿Es una putada o no? He batido cinco récords. ¿Cómo te llaman? Nadie se acuerda. ¿Te digo yo cómo se llama? El de Red Bull se llama. Ese tío. Llegará a la panadería el tío orgulloso. Hola, soy Félix von Karnes. ¿Quién? Félix von Karnes. ¿Quién? El de Red Bull. ¡Hostia! El de sonido. Pero hay que reconocer el mérito, ¿eh? El mérito lo tiene. Uno de los cinco récords es que ha sido el primer ser humano que ha conseguido batir la velocidad del sonido sin ayuda de ninguna máquina. Menos los 50 ordenadores que encontraban en la cápsula, subida, motorizados, sistema de propulsión de la estratosfera, sistema de refrigeración interno, sistema de comunicación, geolocalización, GPS, sistema de la puerta hidráulica, que se abría sola desde abajo con un botón, el traje que también lleva el electro, pues lleva un infarto retirado de abajo, y el mando a distancia para activar el paracaídas, pues se mareaba o algo. Menos eso de un tío en castoncillos, ¿o no? Bueno, bueno, estamos desbordados con la tecnología, no podemos hacer nada sin tecnología. Un claro ejemplo de que nos han desbordado, los teléfonos móviles. No estábamos bien antes ya con el fijo. ¿Cómo llamabas al fijo? El de casa. Eso era un nombre para un teléfono. No, iPhone, Blackberry... El de casa, el fijo, había un teléfono para toda la familia. Tú antes podías llamar de fijo a fijo. Llamabas a cualquier colega de fijo a fijo. Quedabas con él y no ibas. Y búscame, ¿o no? Está, no te lo encuentras en día. Luego te lo encontrabas algo de cuatro días. ¿Dónde estabas el otro día? Pues donde habíamos quedado. Pues yo no te vi. Pues yo estaba, tu palabra contra la mía. Con el móvil, no. Con el móvil te pillan en todos lados. ¿Dónde estabas el otro día? ¿Dónde habíamos quedado? Pues yo no te vi. Pues yo estaba. Pues te llamé al móvil. Pues no tenía cobertura. Pues a mí me daba señal. Pues no lo escuché. ¿En qué quedamos? No escuchaste o no tenías cobertura. No te quiero. Déjame en paz. Con el fijo molaba. Porque era un teléfono para todos. Había conversaciones familiares alrededor del teléfono. ¿O no? Llegabas a casa y te decía tu madre. Te han llamado. ¿Y tú quién? No me acuerdo el nombre. ¿Cómo? ¿Era chico o chica? Pues no lo sé. ¿Y qué te ha dicho? No me acuerdo. Pues qué mierda ha llamado a la chesa, mamá. ¿Lo has cogido o lo has soñado durante la siesta? Cabreaba, pero había diálogo por lo menos. Oye. Con el móvil estás las 24 horas localizado. 24 horas. A ti te llama alguien y lo tienes que coger. Porque si no lo coge, no concibe que no le llame. Llames tú después. Porque has visto su perdida. Perdida. ¿Por qué no me llama si ha visto mi perdida? Pues porque el propio nombre lo indica. Perdida. 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 Llamada perdida. Llamada perdida es ese concepto que una madre jamás logrará entender. Llamada perdida y madre son dos mundos paralelos. Es otro rollo. Es otra vida paralela que no existe. Mamá, que era una perdida. Entonces lo cojo o no lo cojo. Ahora ya está. Además, el fijo molaba. El fijo, en cuanto al otro colgaba, te hacía tú, 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 tú. Como diciendo, cállate la boca que estás solo. El móvil no. El otro cuelga o se le va la cobertura. Tú sigues hablando ahí. Espera, que me van por la otra línea. Hostia, si eres tú. No, que se ha cortado. ¿Y dónde te has quedado? Como diciendo, ¿cuánto rato he ido hablando solo? Como un imbécil. Que siempre miras para los lados cuando preguntas esto, ¿eh? Que sigues hablando normal aún, pero si sigues contando un chiste, te cambia la cara de tonto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Eh? Que bueno, también tiene una cosa que si se corta, mejor no enterarte. Porque si te enteras que se ha cortado, no volvéis a hablar en semana. Hostia, se ha cortado, voy a llamarlo. Te dice, hostia, se ha cortado, voy a llamarlo. Fla, comunicaos los dos. Dice, uy, seguro que está llamando él. Voy a esperar un minuto y lo llamo. Y te dice, uy, seguro que está llamando él. Voy a esperar un minuto y lo llamo. Fla, tomas por culo, dos semanas sin hablar. Que puede ser que conectéis, puede ser que conectéis, pero nunca reengancha la conversación. Primero hay que constatar lo que ha pasado. Si persona dice, que se ha cortado. Ah, hostia, sí, de verdad, menos mal. Pensaba que había sido magia o algo de mi oído, no sé. Otra cosa que no hay que saber. No, no, se ha cortado, se ha cortado. ¿Vale? Pues una vez constatado el hecho, ya podemos seguir. Si ya está claro que se ha cortado y que no ha sido magia negra. Espérate. Bueno, bueno. Podemos seguir cuando encontremos el culpable. Has sido tú, ¿eh? Yo no he sido. Yo no he sido seguro porque yo estoy a tope de cobertura. Ahora, ahora sí. Pero cuando se ha cortado, obviamente, alguien no está a tope. Tú no tienes un ojo ahí al lado que va viendo. Está bien, está bien, tira, tira, que va bien, tira, ya bien. Y el otro de suelta, el argumento infalible. Yo no he sido porque no me he movido. ¡Ole! La torre humana de comunicación. Que tú al final siempre lo acabas. Siempre eres tú el que te dice, vale, vale, vale. Pero es un vale, vale de esos. Es como cuando vas en el coche dos y huele a pedo. Y dices, te has tirado un pelo y otro no. Y tú, vale, vale, vale. Además, el teléfono móvil ha traído sensaciones malas al mundo de la pareja. ¿No tenéis esa sensación cuando te coge tu pareja el teléfono móvil exactamente igual, clavada, a cuando te para la Guardia Civil? ¿Sabes esa sensación cuando vas llegando que tienes ahí dentro de... Pero si lo tengo todo en orden, ¿por qué estoy nervioso, joder? ¿Que te coja aquí como un tirón o no? Estás todo el rato... ¿Vas a llamar o no? ¿No ibas a llamar a tu amiga? ¿Llamas o no llamas? Si lo querías para llamar, no estás llamando. Si no estás llamando, ¿qué haces? No querías llamar. Estás muy nervioso. Estoy tranquilo. Estoy muy tranquilo. Pero si dices que llamas y no llamas, me jodes la estructura craneal que tengo para tarde. No sé qué mierda se hace, joder. Te he dejado el Facebook abierto, ¿eh? Es broma. Se han salido de las manos. Pero bueno, como no quiero acabar con un mensaje negativo, creo que acabemos positivos, hoy voy a cantaros una canción de amor. Solo una. Esta es una canción de amor que la compuse para una chica que conocí en una discoteca. Lo que pasa es que luego pensé, igual te estás cerrando mercado. Y la compuse para todas las chicas de la discoteca. Que luego pensando, digo, oye, que igual estamos también cerrando aquí un marco que nos interesa. Entonces lo compuse al final para todas las chicas que alguna vez han estado o han pensado en estar o han pasado lejos o cerca delante de una discoteca. Si estás en ese rango, es para ti. El tema se titula La chica de la discoteca. Hola, ¿qué tal? Que hola, ¿qué tal? Que qué tal? Vienen mucho por aquí. Que si vienen mucho por aquí. Agréanme al Facebook. Pollón 35. Pollón 35. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!